Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa de Café Psicoanalítico, en un nuevo programa, en un nuevo viernes, así que bueno, antes que nada nos presentamos y saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí en esta charla de Café Psicoanalítico, en esta ocasión tendremos el tema del fetichismo. Buenas tardes, bienvenido, qué gusto es que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Israel Fuentes y bienvenidos a Café Psicoanalítico. Buenas tardes, espero que disfruten el tema de este programa, porque como ven las presentaciones, atrae gente, espero que sea igual del otro lado. Muy buenas tardes, bienvenidos a Café Psicoanalítico. Hoy tenemos un programa de donde hablar bastante, y así como hay gustos, también hay fetiches, así que vamos a hablar de esto. Así es, bueno. Este, Alan, no sé por ciento, Alan, si te presentaste, si dijiste tu nombre, Alan, Daniel, eso, muy bien. Ok, entonces, el día de ahora les cedemos los micrófonos a la maestra Susana, que ella es la experta de estos temas fetichistas. Bueno, iniciamos con este tema de lo que es el fetiche, como bien sabemos, hablar de fetichismo estaríamos hablando de una perversión, de una estructura perversa, pero vamos a hacer la diferencia también de lo que sería un objeto fetiche perverso y un objeto fetiche también neurótico, que como neurótico, bueno, no entra dentro de lo que es la perversión. Hablar entonces, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, de la perversión, estamos hablando de un mecanismo de defensa, de una renegación, de un negar, entonces, que un ser, es decir, en este caso la mujer, esté castrado. El perverso lo que va a hacer con este objeto fetiche es prácticamente negar esta realidad y va a colocar este, esta preferencia o este objeto fetiche, ya que sea, bueno, como todos sabemos, creo que lo más común son las zapatillas, las medias, las botas, ¿qué más serían? ¿los encajes? Sí, encajes. Sería. Sería en general. Entonces, bueno, este va a ser un objeto que va a sustituir precisamente lo que sería la falta en la mujer, que es lo, bueno, lo que falta en la mujer, entonces, como tal es el per, y este objeto fetiche va a sustituir esa ausencia, esa castración en la mujer, porque de lo contrario, una relación directa angustiaría lo que es al perverso o al fetichista. Bueno, para iniciar, ahorita, continuamos. Bueno, yo a mí me gustaría primero aclarar lo de la perversión, según la definición clásica de Freud, en principio es toda forma o conducta que se desvía de la normal, del coito genital, este, es la ausencia de un orden natural. Las perversiones sexuales son conductas sexuales adquiridas en la infancia y que se desplazan en forma total o parcial al orgasmo, del orgasmo. Del acto sexual entre un hombre y una mujer, que aunque es considerado infantil, se quedan fijadas como hábitos arraigados en el adulto, entonces esto sería más bien para como entender la perversión. El neurótico se opone a su perversión, mientras que el perverso se entrega a ello. Ok, para que se hagan nuevamente buenas tardes, y bueno, partiendo de lo que acaba de comentar mi compañera, hay que tener algo muy en claro. El fetiche como tal guarda cierta similitud con lo que viene siendo el objeto fóbico. Nada más que en esta ocasión, digo, para que se cumpla el criterio, un fetiche como tal, en la mayoría de los casos, sino es que todos, debe ser un objeto inanimado, un objeto inanimado que va a representar A. Por eso tiene cierta similitud con el objeto fóbico, es un objeto al cual se le va a tener. Y partiendo de lo que viene siendo establecer lo que es una normalidad y la anormalidad como tal, dentro del acto sexual, digo, para considerar y tener en claro que va a ser una perversión como tal, dentro de la normalidad o una cuestión muy neurótica, es una relación sexual de sujeto a sujeto. Ok, donde yo tengo una pareja, tengo un sujeto, el cual me va a responder, y viceversa. Y hablando en este caso acerca de la perversión, que bueno, también estamos, un pequeño paréntesis, estamos comentando acerca de un fetiche neurótico, un fetiche psicótico, porque también lo hay, y uno perverso. Pero en este caso, el sujeto va a utilizar este objeto inanimado, del cual lo va a poseer, y digo, más adelante vamos a dar una descripción, y este me va a producir placer, hablando desde el aspecto frudiano o lacaneano un goce. Este comentario me queda muy bien para el siguiente comentario que estaba viendo, bueno, en la actualidad de pronto las personas piensan que, como hay tantos rasgos perversos, pero como rasgos son neuróticos que quisieran ser perversos, como todos los neuróticos, de pronto estás con alguna persona y te dice, ¿cuál es tu fetiche? Entonces, si yo recontestara, pues, si yo tuviera algún fetiche, un fetiche real, pues no estaría la persona, ¿no? O a lo mejor, si esa persona porta mi fetiche, pues le doy chance de que esté, porque lo tengo que poner en algún lugar. Pero realmente, la gente habla como, es que tengo un fetiche, y tengo un fetiche de, pues no, o sea, tienes una filia. Incluso, en la construcción de cómo Freud llega al fetichismo, hablaba de un fetiche pequeño y hablaba de un fetiche grande, como el pequeño va a ser el objeto neurótico, histérico, incluso hablaba de un objeto histérico, en donde muchos piensan que el tener alguna filia los convierte en fetichistas realmente cuando realmente los estaba utilizando el vocabulario. No te tuvieran tanta suerte. Así es. No te hubiera tan fácil. Precisamente esta confusión en el lenguaje popular de estar hablando de fetiche, pues viene desde el mismo origen de la palabra, ¿no? La palabra fetiche, bueno, más bien, ya se hablaba de fetiche desde siglos antes. Se comenzó a hablar de fetiche cuando los portugueses van y colonizan las partes de África, donde se identifican que en estas culturas se tienen amuletos, objetos místicos a los que se les atribuye magia, poderes especiales y demás, y de ahí proviene la palabra. Posteriormente, ya ligado a, sobre todo a psiquiatría, en el siglo XIX más o menos, es cuando se empieza a hablar al respecto. Y no es hasta con Freud que le da una nueva explicación, una nueva teoría, donde se descriminaliza de cierta manera, porque hasta antes se veía mal, se veía como algo enfermo, patológico y criminal, tal cual, al fetiche. Así es. Bueno, digamos, el fetichismo que cabe, o es como la perversión clásica, que desde Freud y hasta el propio Freud vende en el artículo del fetichismo, como tal, de ahí parte para estudiar lo que son las perversiones. Se llaman las perversiones, que es la tercera estructura dentro de las estructuras ferdianas y lacanianas, sería la primera la neurosis, la psicosis y, bueno, la tercera de la perversión. Entonces, así como decían, el perverso cumple todas las fantasías del neurótico, ¿no?, como tal. Y, bueno, de dónde surge esto, digamos, el mecanismo de defensa de la perversión, como ya dijeron, es la renegación. La renegación, lo podemos definir o variar de, o renegación significa negar dos veces, negar la negación, negar la falta o negar la castración, ¿no? A fin de cuentas, eso quiere decir, el perverso reniega de la castración, quiere decir tanto la acepta, pero a la vez la niega, digamos, tiene los dos mecanismos, a diferencia del neurótico, que solamente, digamos, se queda con la castración y renuncia completamente a la parte de la completud o del goce. Entonces, digamos, esta perversión que se queda con los dos mecanismos, va, digamos, interiormente, a nivel de la fantasía o del imaginario, lo que hace es que la castración se quita, digamos, hay una mujer fálica, una mujer con pene y por lo tanto, la propia persona, como es, bueno, hombre, digamos, niega esa castración en él mismo y lo va a hacer de forma artificial en el exterior. Tanto va a ser en el fetiche, en el transvestismo, en el sadomasoquismo, que siempre va a haber un plus, digamos, un plus de goce, un plus de placer, que va a diferenciar la actividad sexual neurótica y la actividad sexual perversa, que en la perversa siempre va a haber ese plus, que, digamos, en el neurótico se contenta con el placer sexual, pero el perverso no, sino va a buscar este plus, que es lo que le va a dar el goce, ¿no? Entonces, en el caso del fetichista, este artículo fetiche, literal, digamos, el verdadero artículo fetiche, es, este, bueno, es el sustituto del pene de la mujer y al estar en el coito con la mujer y tener el pene, llega, digo, el tener, bueno, el pene es, este, imaginario, llega al goce total. Sin el fetiche, el perverso no llega al goce, entonces fue una mala experiencia sexual para él, ¿no? Entonces, por eso la importancia del fetiche para el fetichista, que lo tenga en el momento. Digamos, él pareciera muy gozoso toda esta parte de, de ese plus de, de placer. Más sin embargo, se puede decir que el perverso está encadenado a su perversión y por lo tanto sufre, digamos, el, al tanto en buscarla, amenacerla o en perderla. Por esa razón, los, los que más sufren en la relación sexual siempre va a ser el perverso porque tiene que tener muchos, este, rasgo, mucho, este, llenar mucho, ¿cómo se dice? Muchos requisitos para poder llegar al goce, ¿no? Gracias. Y complementando nuevamente esta parte donde ya algunos de ustedes, como dijeron, realmente esta, esta relación perversa se da, ¿por qué? Porque la pareja realmente no llega a ser ni siquiera un sujeto. Se cosifica, se llega a ser un objeto, un objeto obviamente del goce, del perverso, del petichista. Y entonces, como tal, no hay una relación sujeto a sujeto. Simplemente va a haber una relación de sujeto a objeto petiche que me conecta, que me va a vincular con esta, con este sujeto, con esta persona que es mi pareja. Entonces, bueno, ya desde ahí es que pareciera ser que no existe o atemoriza o angustia realmente esta, esta relación, este contacto con un otro y encontrarse esta mujer castrada o esta, esta, pues sí, esta castración como tal. Porque el hecho de que la otra persona esté castrada, bueno, lo que va a suceder aquí es, le va a, le va a angustiar, le va a recordar nuevamente que también él está castrado. Él no está castrado, o bien, el hecho de estar castrado, pues le haría entrar en la ley, cosa que él como tal, ¿no? No quiere. La reniega. Exactamente, reniega de eso. Entonces, bueno, incluso también, como decía aquí el doctor Gerardo, una de las, de las cosas o de las relaciones sexuales es, no necesita incluso lo que es el coito para llegar al orgasmo, simplemente con que tenga, con que, con que cumpla este objeto fetiche que esté presente, es como tiene la relación fuera de eso, entonces no hay este goce, no, no le encuentra el chiste, no puede ni siquiera llegar a tener como tal esta, pues este placer. Recordemos también que si hablamos de una masturbación, la masturbación o se va a hacer en la fantasía, obviamente con el objeto también fetiche, ya me sé, ya decíamos ahorita, lo que es una prenda de la persona, este objeto inanimado, como decían hace ratito, entonces, bueno, siempre va a ser, tanto en la fantasía, ya sea el mismo, él solo, o con otra persona, de igual manera siempre va a requerir este, esta completud. Ahorita que comentaban lo que es la completud y la castración, va a tener la completud, ¿por qué? Porque él sí puede llegar a ser, él se considera como completo, se va a considerar el palo, él sí puede hacer, él sí puede ejercer, y la otra persona, la castración se la va a ejercer, pero a la pareja, en este caso, él es el que va a castrar, él es el que va a decir, entonces, tanto el palo como la completud parece ser que tiene dos realidades, entonces va a utilizar más que nada la que le conviene. Y en esas dos realidades, o sea, hay una decisión del yo, en esa decisión del yo, una parte, este, digamos que acepta que la mujer no, que está, que la mujer está castrada y la otra parte no, entonces también como que esta incomodidad cuando está depositada en esa parte que, que, que puede aceptar culpa, y es intolerable, o sea, es intolerable, lo pasa a, a, al exterior, es cuando utiliza a la persona, eh, que tiene cerca, cuando lo cosifica, cuando, eh, es cuando le marca la castración a él, es cuando no, no, no tolera a él, estas, estas, esta culpa, todas estas cosas que carga, se las proyecta a, al, al otro, y, y es cuando, cuando no, no es tolerable para él, o sea, son miedos, son culpas, son, eh, todas estas cosas que él trae y las está proyectando al exterior. Y bueno, volviendo con, con, con lo del perverso, el perverso como, como, cual sería, digamos, la receta para, para crear esta, de donde surja el perverso, eh, sería esta madre, eh, sería una madre ambigua, en cuanto a su deseo, que no, en la triangulación no se sabe si el padre realmente es el deseo, o si es el, el, el niño. Eh, no hay una función paterna, no hay ley, no hay provisión, no hay incesto, digo, hay incesto, no hay una provisión del incesto, la castración fracasa, el niño sigue identificándose como el falo de la madre, eh, para, para esto, el padre tiene que aceptar una posición, eh, de relación entre madre e hijo, se trata de una madre muy seductora, una madre que dotiza al niño, que no marca un, un límite, y si el padre está en esta posición, eh, de aceptar, eh, esa relación entre madre e hijo, pues entonces no, no hay una construcción de un sujeto, el niño se construye como, como un objeto de la madre. Ok, este, muy bien, eh, abordando lo que están, eh, comentando, eh, mencionaron hace rato acerca de lo de travestismo, sadomasoquismo, y relacionando también la parte de la, eh, bueno, en cuanto al perverso, que es muy característico de la omnipotencia. Es, a final de cuentas, y se me viene un ejemplo muy, 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 bueno, no, me atrevo a decirlo muy ad hoc en estos tiempos, pero por ejemplo con la bisexualidad, que si está huyendo de esta castración, a final de cuentas va, no va a castrar, ni va a necesitar, ni va a querer ser castrado, pero va, eh, este, automáticamente toma los dos, eh, objetos, tanto al padre o como a la madre. Pues también en cuanto a la bisexualidad es considerada en este ámbito, eh, una, una perversión como tal. Y bueno, también otra, otra parte en donde podemos abordar ciertos aspectos o ciertos rasgos ya fetichistas, es en el travestismo, travestismo, perdón, en donde, ¿cómo comienza el acercamiento hacia el objeto fetiche? Primero en el sería, este, o los brasier, el tercer, se comienza a tener un gusto o una identidad con este objeto que, al final de cuentas, y algo que quiero señalar es, este objeto va a tener un trasfondo que viene siendo algo muy simbólico, algo que le va a representar. Más adelante espero desarrollarlo. ¿Y cómo comienza, de cierta manera, con esta cuestión de goce? Pulsión, 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 y nunca va a lograr lo que viene siendo esta satisfacción. Yo creo que algo que llama mucho la atención es cómo se forma este objeto fetiche, donde al final no deja de ser un objeto libinal, no deja de ser un objeto que también es el, en esta renegación o en este evitar la castración, es no nada más el objeto donde se desplaza, sino donde se reemplaza. Y en donde esto también, al tenerlo y al renegar, y poderlo obtener, le evita esa angustia de ser castrado, ¿no? Y cómo aún, aún este, con la presencia o no de un objeto o de una persona, porque también puede ser desde la conducta, ¿no? Desde el charismo, desde el masoquismo. ¿Cómo también este objeto, aunque completa, completa algo que falta y al final es, sería como muy lógico que fuera un objeto inanimado, porque lo que hay detrás de él es nada. O sea, realmente es toda, es un símbolo, no hay, es un simbolismo, no hay nadie, entonces sí tendría, bueno, queda muy bien como, no tendría que haber absolutamente nada detrás de este objeto. Hay que hablar también de, precisamente, cuando te refieres al origen, que Freud es quien sitúa el origen del fetichismo como tal. En la infancia, otros autores que habían estado tratando el fetichismo antes, como Charcot o Marni, lo citaban desde la adolescencia. Es Freud el que dice, no, comienza en la infancia con el apego de este niño a la mamá, como bien mencionan también con la falta de la ley del padre, de la castración, por eso se sabe, por eso se imagina o se, no sé, se imagina no castrado, a fin de cuentas. Cuando hablamos también de prevención y fetiche, volvemos un poquito al problema que tuvimos la semana pasada, cuando hablamos de esta película de Voraz, de cómo separar tal cual, si estamos hablando de perversiones puras o si se relaciona de pronto con la psicopatía o no. Dentro de las mismas perversiones hay situaciones que no son objetos, pero son situaciones de las cuales se puede hablar como situaciones fetichistas, donde de pronto el transvestismo juega un papel importante sin ser tal cual un objeto, sino una situación donde yo me he visto como mujer, etc. Y que a fin de cuentas, ¿dónde está esa división entre una cosa y otra? Si vamos a poder hablar del fetichista puro o no, y el papel de esos objetos, de cómo se, cómo se selecciona también. Correcto. Bueno, aquí tenemos un objeto fetiche de alguien de aquí. Adivinen, la pregunta del diablo es, adivinen de quién es este fetiche de los fetichistas aquí, a quien se le ponen los objetos en blanco al escuchar los pernos y todo. Bueno, ya, este, no sé, es un programa serio. Sí, 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 sí. Yo le llego. Bien, con respecto al origen del fetiche, sí, que es una madre, digamos, ambigua con respecto a la ley, digamos, el famoso caso de Juanito, que era un caso de fobia, digamos, ¿qué hubiera pasado si a Juanito no se le impone la ley, no entra Freud a imponer la ley, pues si lo salva de la neurosis fóbica? Si no hubiera entrado, si no hubiera entrado, lo más seguro es que Juanito se hubiera hecho fetichista, pues pongámoslo así en algo hipotético, porque ya tenía el objeto fóbico, y bueno, digamos, es todo lo contrario, un objeto fetiche, que digamos, el objeto fóbico, como ya bien decían, va a alejar del objeto incestuoso, y el objeto fetiche lo que hace es acercar al objeto incestuoso prohibido. Entonces, ahí cumple, digamos, esta madre permisiva, como era la mamá de Juanito, digamos, que el papá se iba, y otra vez le decía a Juanito que quedara en su casa, y era su papito, y toda la cosa, y ya llegaba la mamá, digo, el papá, y ya otra vez aparentaba la ley, y era, digamos, jugar con la ley, ¿no? Que al fin de cuentas, eso es la renegación para nosotros, que el niño, en este caso, se crea, digamos, entra al Edipo, digamos, en todos los perversos, tiene Edipo, sin embargo, nunca sale en Edipo, aparece la castración, pero se quedan con las dos versiones, con castración y sin castración. Entonces, ese va a ser su problema. El perverso como tal, el fetichista como tal, no se le va a notar, digamos, en la calle, que diga, ahí va pasando, hay un fetichista, ahí está, para nada. Eso solamente se va a ver, no, no se, eso solamente se va a ver, digamos, en la... Perdón, se va a ver con su muñeca inflado, en la intimidad, pues, en la intimidad, es donde se va a ver, bueno, la mayoría de las perversiones, digamos, así como tal, el perverso se comporta como un neurótico normal en la calle, en la casa, en el trabajo, pero ya en la intimidad es cuando ahora sí aparece la perversión. Por esas razones, a veces, como tan difícil el diagnosticarlos, o si mientras el paciente, ahí allá dentro de la terapia, no diga su perversión, uno no se entera de que es perverso el paciente, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco no es tan fácil decir, ahí va, así, un fetichista. Bueno, me... Ok, y tomando esto que acaba de decir Gerardo, es nuevamente, si hablamos que entonces en la relación sexual se tiene este objeto fetiche, que entonces sería como un tercer accesorio, algo que se necesita, que se requiere, entonces nos lleva nuevamente a recordar el triángulo edípico, donde hay tres figuras, bueno, la mamá, papá, el hijo, y en este caso tenemos entonces pareja, bueno, el perverso, la pareja y este objeto fetiche. Vendría siendo algo muy edípico nuevamente, como un regreso a esta renegación nuevamente, y aquí también retomando nuevamente lo que dijo, que la castración, como bien sabemos, hace el rol o lo que sería la figura paterna, si no está como tal, bueno, sabemos que también la madre puede ejercerla, pero siempre se le ha dado, la mayor parte del tiempo, siempre se le da como la importancia que la figura o el rol masculino es quien ejerce la castración, más sin embargo sí, es como estaba comentando ahorita, recordemos que si la madre no lo permite, si no da este paso, la madre es quien realmente tiene también un papel mucho, muy importante ahí, porque como en el caso de Juanito, que se va entonces el papá y le habla para que se venga, entonces por más que el padre quiera ejercerla, de cualquier manera quien tiene, ahora sí que el control sobre eso, pues totalmente recae y casi siempre sobre la madre, aun a pesar de que sea el padre quien la ejerza. También otra cosa, hace un momento decíamos que entonces el tener una relación sexual de sujeto a sujeto lo va a llegar a angustiar, porque le recordaría entonces esta castración. ¿Qué es lo que cumple o qué función tiene este objeto fetiche dentro de lo que es la relación sexual? Si ya decíamos que es este objeto que no tiene la mujer, esta falta, esta castración, este objeto fetiche en base a qué se va a constituir, porque porque algunos pueden ser las medias, porque puede ser una parte de, o incluso pudieran ser también lo que son los objetos fetiches, pero ya no entretanto dentro de la perversión, sino las personas que dicen, tiene que tener o la luz prendida, o la luz apagada, o tiene que cumplir ciertos requisitos, o es que si no me estoy viendo en un espejo, si no me reflejo, pues no tengo excitación sexual, o no puedo incluso llegar a tener un orgasmo. Entonces, bueno, hablar también que en base a qué se constituye este objeto fetiche, cómo se va a hacer, esto sabemos que va a ser lo último, el objeto previo que vio la mujer castrada, es decir, si antes de que la mirada del niño se encontrara con que la mujer estaba castrada, que no tenía un peine, que estaba en falta, entonces este objeto fetiche, llámese la prenda íntima de la mujer, que sean los zapatos, una media, es lo que se va a constituir, o lo que va a formar este objeto fetiche, lo que va a hacer la preferencia en la relación sexual. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Porque la compra o el peluche sería, conjugaría como lo que sea el vello de la mujer, lo que cubre este velo, antes de que se encuentre con la mirada angustiante de encontrar los genitales femeninos, de encontrar la mujer castrada. Entonces, cuando los carros lo llenan de peluche, que se va a decir... Bueno, ahorita que comentaba el doctor Gerardo, que solo en... ya en que se sabía de algunos fetiches, pero hay gente a la que no pueden evitarlo, esto ya los vuelve disfuncionales porque han tenido problemas, porque esto ya va más hacia lo externo. En ocasiones he oído de gente que tuvo que ser detenida por meterse con cámaras a los baños públicos y estar tomando imágenes de pies o de hombres que se meten a una zapatería, haciéndose pasar por un empleado de la zapatería y tocando los pies de las mujeres. Y hasta algunos han llegado el atrevimiento más a fondo, pidiendo que la mujer se deje dar un beso en el pie. Entonces, bueno, a lo mejor en algunos sí se podría nada más en terapia ver esto, pero hay otros que ya se excedieron, ya han tenido hasta problemas y han sido detenidos por esta situación. O sea, sean turistas, ayude a un fetichista. ¿De qué se les sale? No, nada más besarlo, hasta... Creo que los detuvieron porque... No, pero lo tocaron. Haciéndose pasar por el empleado de la zapatería, probándole zapato a la mujer, pero después de un beso empezó a chupar el dedo de la mujer. Entonces ya, ya... Entonces no, no más en terapia se puede ver también en otras ocasiones. Muy bien. Bueno, con lo que me... Con lo que están comentando aquí, también podemos... Y de hecho, Joseph Ravner, en su libro de psicología y psicopatología de la vida amorosa, menciona que no todo el perverso, o mejor dicho, no todo el fetichista es perverso. También desde el acontecimiento que está comentando aquí de cómo agarra el pie, de cierta forma le tiene cariño, este, besa, etc. También podemos intuir, y el autor que les acabo de mencionar, maneja un ejemplo, donde, bueno, pone que un hombre toca unos tacones, este, los acaricia, de cierta forma el vínculo que logra crear con este objeto inanimado, lo espera, es plenamente de amor. Entonces aquí estamos intuyendo que el fetichista no es perverso, sino es un fetichista neurótico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, este, quiere destruir, no quiere afectar al otro, simplemente es un vínculo ahí de amor. Y para esto me gustaría tocar algo muy importante, lo que viene diciendo, ¿cómo se puede formar, bueno, es a modo hipotético, cómo se podría formar un objeto fetiche desde la cuestión neurótica, y tiene mucha relación con el objeto transitorio? Este objeto transitorio que desde, bueno, como sabemos, este objeto cumple la función, y lo voy a poner así, un puente, entre el término del edit, a elegir nuevos objetos, es en donde el niño comienza a depositar. Y el objeto transitorio lo podemos ver con los niños, ahorita que mencionaron el peluche, una cobija mugrosa, este, los juguetes hay todos, este, mugrosos, etc. Entonces, una formación del objeto fetiche desde una perspectiva muy neurótica, es como, ok, son objetos primarios, posteriormente el objeto transitorio, y vamos a depositar o desplazar hacia un objeto fetiche, en donde voy a depositar el amor y también voy a depositar frustraciones, como el niño es el jugueto. Primero se sabe de la tradicional, o del concepto tradicional que era el fetiche, es, por ejemplo, en aquel entonces que era la situación romántica, o sea, es que el pañuelo y que el abuelo me recuerda a esa mujer, pero entonces hay un afecto, hay una, se recuerda a un afecto, entonces te está atrayendo a la persona, y entonces cuando empieza a separarse solamente de, me recuerda de forma amorosa a alguien, que también al final de ahí saca la parte de la psicotología del amor, y entonces estaríamos hablando como tal de un objeto histérico, él decía, es que esto me recuerda a una situación amorosa, entonces el objeto fetiche no tendría como esa función, y lo que vio desde el inicio es, y decían, es difícil ver la diferencia de Freud al inicio, si lo ponía como neurótico, si lo ponía como perverso, ya después dicen, no, lo que pasa es que una cosa es, el pequeño fetiche o el objeto neurótico es diferente al objeto fetiche como tal, que ya es perverso. Hablaban del peluche, me acordaba de una canción de Pelo Suelto, y bueno, del peluche en el estuche, pero en esto es también, ¿qué está haciendo el objeto? Si el objeto me recuerda a una, por ejemplo, la cobija, y me recuerda a mi mamá o mi papá o quien fuera, bueno, entonces si estamos hablando ya de un objeto, pero más neurótico, ¿no? pero está todo lleno de peluche, entonces es como andar así como medio pelo suelto, ya sería como más gozoso que solamente me recordara algo interesante. Y Freud también empieza a verlo, y habla mucho, aparte de Hans, el hombre de las ratas, de los lobos, que tenía una fijación por estar oliendo el mal olor de las botas, y empieza a relacionarlo, cuando lo empieza a examinar, empieza a examinar que parece que tiene una fijación anal, por el olor anal, y cómo de ahí se va desencadenando, y cómo va sustituyendo el olor, y luego el olor pasa a la bota, y después el olor queda reprimido, y entonces solamente queda la bota, que al fin y al cabo era el hueco, porque su fijación era anal. Entonces, como si hay muchos autores que todavía en este momento tienden a poner el fetiche entre lo neurótico y lo perverso, Freud desde hace mucho dice, no, o sea, es perverso, eso me hablaría de un rasgo perverso en ese neurótico, que entonces quiere decir, pues si justifico y sabes qué, no soy perverso, nadie dice que hay esto, pero es como esta ambigüedad, ¿no? Sí, sí, sí. Y que hablar de que todos tenemos gustos también, o sea, hablando de esta parte de la distinción del pequeño fetiche o del gran fetiche, en el pequeño fetiche pues encontramos simplemente los gustos, me gustan las mujeres, los hombres grandes, chaparros, de pelo lacio, chino, etc., muy diferente de un objeto perverso donde es necesario para poder llegar al goce como tal. Encontramos muchos ejemplos de fetichistas dentro también del arte, sobre todo en el cine, muchas películas como La Maestra del Piano, películas como Necromantic, películas donde nos muestran también el origen de estas personalidades fetichistas que comienzan precisamente con una madre de pronto fálica, o la ausencia del padre y demás. Ejemplo de eso, les puedo dar, aquí tengo una. También fetiches de los propios directores del cine, como es el caso de Tarantino, donde aparece precisamente en muchísimos pies, en todas sus películas aparecen pies descansos, aparecen botas, mismo caso de Luis Buñuel, con las piernas, con la lencería, tacones, etc. Diferentes tomas, diferentes películas, pero todos regresan a lo mismo. Y ya hablando un poquito más del simbolismo como tal de los fetiches, hablando precisamente de que este objeto fetiche es el previo a descubrir la castración, pues es precisamente eso, porque el niño pequeño comienza a ver desde abajo, desde los pies, y después comienza a subir por las piernas, hasta darse cuenta de la ausencia del falo de la madre. Por eso es un fetiche muy repetitivo, que abunda mucho el de los pies, el de los zapatos, también en el caso de la lencería, que es la última prenda que se quita antes de velar el cuerpo completamente desnudo y de encontrar la falta. Hay muchos otros fetiches de los que podemos seguir hablando, y sobre todo el simbolismo de cada uno de ellos. Muy bien, pues, entonces ahorita vamos a una pausa musical, y volvemos con sus saludos, y sus mentales y preguntas. Gracias. Muy bien, pues continuamos, ahorita vemos los saludos aquí en Facebook, a ver con Carlos López, saludos, Carlos López, saludos, desde la península de Yucatán, Dani Barra aquí a un ladito, saludos, qué bueno que nos acompaña aquí. Lupita Ayala, saludos, a Susana también saludos, Beatriz, excelente tema, gracias, Patricia Bojorquez, desde Colombia, saludos, a Israel también aquí, se vino, Ana Suárez, saludos también de Colombia, Carlos Alberto, también saludos, a Carlos, saludos, Claudia, también saludos, Esmeralda Ramírez, también saludos, Mar Morán de Perú, saludos, una aclaración sobre el tema, es a Pati Bojorquez, también, como está Marce Almeida, desde Ecuador, saludos, Javier Gallardo aquí, saludos también Javier, si tienen dudas, preguntas, también nos lo pueden hacer, aquí lo pueden preguntar, pues en el Face, y con todo gusto, ahí las, ahí está, Ana Lí, José Guadalupe Rojas, también saludos, está Joana, me hizo recobrar las clases, ah, pues claro, es una clase dentro de la especie de, José Miguel Soto, Laura Pema, saludos también a Laura, saludos a Laura, Shirley, también saludos, a Costa Rica, y feliz cumpleaños, eso, feliz cumpleaños, Raúl de los Santos, también saludos Raúl, Nancy, también saludos Nancy, Oralia, doctor Ramón de Garde, saludos al doctor, Rígido, Alfredo, Germán, Cecilia, Susana Camargo, A ver, entonces dice George Entonces él debe diferenciar las filias del acto perverso O una se antepone a la otra ¿Quién quiere responder? Si las filias es... A ver, ¿se debe diferenciar las filias del acto perverso O una es consecuencia de la otra? Lo que pasa es que las filias Bueno, ya desde que salió todo esto de perversiones Ya Abraham había cambiado la tecnología Y había cambiado perversión por parafilias Entonces la filia es como el gusto por... Y la parafilia es como... Para lo pone como adicional, anexo, como algo aparte Entonces la filia no sigue a la parafilia Puede tener alguien... Por ejemplo, hay una filia, y vamos lo poniendo No como pederasta, pero como paidofilia Bueno, pues las maestras y los maestros tienen paidofilia Los de primaria Porque tienen un amor O hay una parte que los acerca a los niños Y no son pederastas No tiene que ser la pederastía Ahora sí serían las parafiles Pero una no sigue a la parafilia Muy bien Susana Wesley también Y Iván Hernández Por última, saludos Muy bien Pues bueno, continuamos con el tema Bueno, también hay que hacer una distinción De lo que dice Winnicott con respecto A el objeto fetiche O mejor dicho, fetichizado Que este es como el objeto de la suerte La moneda Unos calcetines de la suerte Que, bueno, no dejan de ser un objeto fetiche Porque la persona lo necesita para poder vivir No solamente para tener el acto sexual o el orgasmo Sino que esto se extiende a la funcionalidad de la vida O de que consiga trabajo, novia, pareja Todo necesita ese objeto Si no, no le vas a ir bien Puede ser un derivado de este objeto fetiche de la infancia Más sin embargo, digamos Ya no desde la parte sexual Sino ya desde la parte, bueno Individual y social de la persona Ese también Aunque este Winnicott toma el mismo nombre De objeto fetiche Pero hay que hacer esa distinción Que no se refiere al que conocemos ahorita como sexual Sino un poquito más amplio Que fue mucho con el principio de placer El amuleto Si no tengo esta moneda O esta camisa Que no me la pongo No me voy a ganar la lotería O no me voy a ir bien Los números de suerte Exacto Los números de suerte La bola bocha Qué sé yo La bola bocha También los que cumplen con el ¿Qué día es? El 31 de diciembre Los prendas Ah, los calzonados Los amarillos Las maletas Ah, las maletas Ah, las que sacan El año nuevo No, así tal Que sacan las maletas y viajan Sí Que viajan Que hay que sacarle La bola a la puerta Sí Me roban Sí Bueno, entonces Bueno, también existen esos tipos De objeto fetiche Que cumplen como Con un día en específico Y que tienen que cumplir Y si no es Porque no me va a ir bien En el amor O no me va a ir bien En el... Pues sí, no creo que es para eso ¿No? Como dicen también en los viajes Dicen los rojos para el amor Los rojos para el amor Amarillo y dinero Amarillo y dinero Y... Blancos pureza Ah, sí Ah, bueno Los verdes para los dólares Para la salud Para la maría Es algo también Los que creen que el pueblo De rinoceruta Es algo afrodisíaco Así es Sí Hueso de tigre Por eso están en extinción Los huesos El tigre Por eso están en extinción ¿Verdad? Porque se comercializan los huesos Como que tienen poder afrodisíaco Y pues los tigres ya Están extinguiendo Los pobres ahí en China Son los tigres Con razón hay tanta Sobrepoblación en el mundo Sí, funcionan Entonces Ok Y también, bueno El recordar ahorita que hablaban Antes de la pausa Del objeto petiche Neurótico O el que no entra dentro De una patología O de una perversión Como estamos mencionando Es incluso aquellos rasgos De la persona Que O características Que a veces se dice Es que a mí me gustan Las personas que sean De tez blanca Morena Que sean rubios Que sean Etcétera Digo Siempre como esta preferencia Hacia alguna persona El que la persona Le llame la atención Cierto tipo de mujeres O que tengan cierta vestimenta Por ahí en una ocasión Alguna Elvia Por ahí le mandamos saludos Nos comentaba De uno de De un paciente Que tenía Que él decía Que incluso Le llamaban la atención A las mujeres Antes de verlas Al rostro El escuchar El tacón O sea Desde que ya iba entrando El sonido del tacón Que tenía que cumplir Con este sonido En específico Un cierto tipo de caminado Y bueno Después Si eso ya le llamaba la atención Entonces ya volteaba A ver los tacones Y posteriormente Iba subiendo la mirada Hasta que se encontraba Con la cara de la mujer Y todo el cuerpo En general Pero bueno Recordemos que Cuando hablaríamos Entonces De que ya se considera Una patología Y cuando se considera Algo como muy neurótico Bueno como decían Hace ratito Un neurótico Con rasgos perversos Entonces bueno Esto sería Las personas Que dicen Y entonces Si dentro de la relación sexual Incluyo juguetes O incluyo Cosas Que vienen siendo Como los Sí Los juguetes sexuales Que también se venden Mientras Fantasías Ajá Las fantasías Exactamente Sí Mientras no se convierta En algo Que no se pueda Prescindir de él Mientras que lo necesite Forzosamente Bueno Cuando ya se requiere Ya estaremos hablando De una perversión Pero cuando simplemente es Pues nos pusimos de acuerdo Estamos ambos de acuerdo Y simplemente Desde vez en cuando Si no está Pues no pasa nada Aún así puedo llegar A tener una relación sexual Entonces no se consideraría Tanto como una perversión Sino más bien como algo neurótico Y bueno Ya como decían Con rasgos perversos De vez en cuando Creo que aquí sería Como con la finalidad Con la que se utilizan Las cosas Si Si se utiliza Y eso es lo único Que va a llevar Al orgasmo Pues creo que ahí es Donde está el problema Si se utiliza Con la finalidad De De llegar al coito Y con la pareja Entonces no creo Que sea Mayor problema A ver Aquí nos dicen Una pregunta Que está interesante Saludos a Pedro Vargas A Moni A Eric Saludos Aquí Pero Octavio Este ¿Qué se puede decir De una persona Que para tener relaciones Se Este Para tener relaciones Se está viendo Pornografía Que se vive ahí Pues lo mismo Si la finalidad Es este El llegar al coito Tener relaciones sexuales Con la Con la pareja No creo que haya Mayor problema Pero si solo O sea Si ya se lo encuentran Que todo el tiempo Está en esa actividad Y no Tiene ese Ese desenlace Pues Si no se llega A vincular prácticamente Con otra persona Y traería también La perversión Boyerista También el que Necesita estar viendo O lo que les comentaba Hace un momento Los espejos Que se ponen En los moteles Entonces ¿Con qué finalidad También se llega A eso? ¿Para qué se ponen ahí? O inclusive También un escenario Que puede ser Es Tener el acto sexual Con su pareja Pero no le logras Satisfarcer Entonces Para poder terminar Es muy común Y me ha tocado Algunos pacientes Con estas características Que para poder terminar Necesitan Tu pareja Vete a dormir Y yo me voy a la computadora Me reservo Y comienzo A masturbarme Para lograr Ahí si estamos hablando De una perversión ¿Por qué? Porque la pareja No me está satisfaciendo Al máximo Y requiero de esto Que lo puedo manipular Lo puedo Tener el control Que es algo ya Muy omnipotente Vuelvo a decirlo Y ya está Es completamente Algo muy perverso Y fetichista Hablando de esto Yo creo que también es Una cosa es Que necesite La pornografía Para tener relaciones Y otra cosa es Que la pornografía Sea lo único O sea No Puede tener filas Puede tener una fijación Yo pensaría En una escena primaria fija O sea Hay algo Vio Y ahí se quedó Y bueno Es excitante No deja de ser La parte en donde Se siente sustituido Y si fuera él Y el padre Bueno Ya hablamos de todo esto Al final Queda en la imaginación Pero si es solo La pornografía Y ya prescinde De cualquier persona Que al fin y al cabo También hay rasgos perversos En la depresión Por ejemplo Se puede ver mucho esto Prefieren el No libilizar A una persona Y entonces bueno Hay alguna Caracteropatía Recuerdo mucho Una película Que se llamaba La habitación azul De Gael García Y una argentina En donde Ella se iba Ella pagaba Para que el hombre Con la voz Que le gustara Estuviera en la otra Bipersión Y le hablara Por teléfono Y entonces Ella alcanzaba El orgasmo Pero era un sustituto Completo Es un audiofílico Y ahí estamos hablando De una De una Situación Y no de un objeto Como tal También había otra Película De una mexicana En Estados Unidos Que lo que sucedía Es que se subía Todos los días Al metro Y este Él Llegaba Era la misma hora Él tenía la mano En el tubo Donde se tenía Que agarrar Y ella llegaba Y empezaba Y es parte Del frotismo En donde La única situación Que había Era El frotarse Con esa mano Y ambos llegaban A una situación Si esto Se convierte En la única Situación En donde En donde Se puede Alcanzar Un orgasmo Porque recordemos Que el objeto Fetiche Es exclusivo Yo no necesito Al otro Si lo tiene que Portar Lo tiene que Portar Alguien Pero si no Solo con ese objeto Se hace exclusivo Para el placer O Digga El placer Sosual Esta misma situación Se puede ver También en la película Que mencioné La de Necromantic Donde Después de Un rompimiento Ahí Amoroso El protagonista Acude con una prostituta Intenta tener relaciones Él no puede Mantener la erección Y entonces ¿Qué tiene que hacer? La tiene que matar En el momento En que Está muerta Como tal Es cuando Puede tener la erección Puede tener La relación Y el orgasmo Ah, ok Aquí Aquí nos hacen Una pregunta A ver Este Aquí ¿Qué Dice Marce ¿Qué hace Que un objeto Transicional Se convierta En un objeto Fetiche? Pues es que Hay un tiempo No hay un tiempo Para que el niño Pase Esa necesidad De la madre Y ese objeto Cubra la necesidad Para poderse Despedar De la madre Que tenga Las características Que el niño Busque Para poder Encontrar Digamos El consuelo De la mamá O del paso De separarse De ella Pero cuando Este día Se excede Creo que es Cuando se puede Volver Este petiche Ya es un trauma Algo así Que no está Haciendo bien De la madre Su trabajo O el niño Está teniendo Problemas De poderse Separar O abandonar Bueno Pues nos Despedimos Ya para acá Digan Adiós Adiós Nos vemos Nos vemos Nos vemos Y nos escuchamos El próximo viernes Con un nuevo tema Pues espero que Hayan podido Identificar Sus filias Y sus fetiches Y es que si De verdad son Chicas Y nos va la cosa Muchas gracias Por escucharnos Y por vernos Aquí en Facebook Si tienen dudas Adelante Pueden seguir Preguntando Y se los va A responder Gracias Gracias por estar Con nosotros Esperamos la próxima Muchas gracias Hasta la próxima Muchas gracias Se despide el doctor Gerardo Saludos Y bueno Muchas gracias A la productora Y nos vemos La siguiente semana Con un nuevo tema Interesante tema Muchas gracias Y que tengan Una muy buena tarde Gracias Gracias